Se nos pide calcular la razón entre MP y PQ conociendo que ABCD es un cuadrado y entendiendo que la circunferencia que se ve se encuentra inscrita en ese cuadrado. Lo primero que debes tomar en cuenta en un esquema como este es que los puntos de contacto son los puntos medios de los lados. Eso es lo primero. Por lo tanto, al trazarse esta línea BQ, se genera un triángulo rectángulo cuyos catetos están en la razón de 1 a 2 y se entiende que este ángulo mide 53 medios. Eso es lo básico, esa es la parte mecánica del problema. Luego, para que lo resuelvas finalmente, tienes que centrar tu atención en algún punto del problema. Dependiendo de dónde centres tu atención, resuelves el problema de uno u otro modo. Por ejemplo, si tu atención se centra en el hecho de que este arco mide 90 grados, entonces dirás que aquí hay 45. El arco que aparece por aquí mide también 90 grados. Entonces, al trazar este segmento, se generará otro ángulo de 45 y esto hace que ella sea bisectriz. Al ser bisectriz, entonces, esta razón de segmentos X entre Y es igual que la razón que hay entre estos lados. Pero como aquí es 90 y este ángulo por paralelas vale 53 medios, se sabe que la razón entre los lados es de 1 a 2 y si aquí es de 1 a 2, X entre Y sería también 1 medio. Esa sería una forma de resolver el problema. ¿Cuál sería otra manera de resolver el problema? Fíjate, ya hemos llegado aquí al 53 medios, tomando en cuenta que cada punto de contacto es punto medio. Ahora, a lo mejor alguien centra su atención aquí. Este ángulo vale 53 medios, eso por las paralelas, pero eso nos lleva a decir que este arco mide 53. Como todo este arco mide 90 grados, lo que queda por acá sería 37. Y entonces, lo que hacemos, como una segunda opción, es trazar este diámetro. Que, por cierto, nos permite ubicar al centro y es perpendicular con el diámetro MQ. El ángulo que aparece aquí mide la mitad de este arco, 37 medios. Los catetos entonces están, recordarás, de 1 a 3. Este 3L es radio, lo pones aquí, y para que esto sea 3L, aquí sería 2L. MP resulta que es 2L. Y PQ resulta que es 4L. Por lo tanto, la relación MP sobre PQ será entonces 1 medio. Dependiendo de dónde pongas tu atención, elegirás uno u otro camino para resolver los problemas.